Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, a nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir el caso de Hung Young, mejor conocida como Cindy Song. Me voy a estar refiriendo a ella como Cindy. Ella tenía 21 años de edad cuando desapareció el 1 de noviembre del 2001 de la Universidad Estatal de Pensilvania luego de haber asistido a una fiesta de Halloween. Y bueno señores, como siempre digo, con cafecito en mano, ¿qué tal si? ¡Comenzamos! Cindy nació y creció en Seúl, Corea del Sur. En 1995, a la edad de 15 años, se mudó a Estados Unidos a vivir con sus tíos en Springfield, Virginia. Sus familiares la describen como una joven tranquila, inteligente, muy buena estudiante, sacaba buenas notas y después de graduarse de escuela secundaria, fue aceptada en la Universidad Estatal de Pensilvania. Para el momento de los hechos, Cindy tenía 21 años y le faltaba 6 meses para graduarse de la universidad. Ya para ese tiempo, ella no vivía en el campus, vivía en un apartamento muy cerca de la universidad, pero vivía sola. Ella era sumamente trabajadora. Aparte de asistir a la universidad a tiempo completo, tenía dos trabajos. Ella trabajaba en dos restaurantes diferentes. El 31 de octubre, el mismo día de Halloween, Cindy y sus amigas decidieron ir a una fiesta de Halloween en un club nocturno llamado Claire's. Ella se disfrazó de conejita, se puso unas orejas de conejo y una blusa rosada. A las 2 de la madrugada, Cindy y sus amigas se fueron del club, pero decidieron continuar la fiesta en el apartamento de un amigo, donde continuaron tomando y jugando videojuegos. A las 4 de la mañana, sus amigas la llevaron a su apartamento, pero nadie sabe qué pasó después. Cindy desapareció misteriosamente sin dejar rastro. No fue hasta el 4 de noviembre que alguien se dio cuenta que Cindy estaba desaparecida. No podían comunicarse con ella, no habían escuchado de ella por varios días. Para sus amigas no les pareció extraño porque pensaron que estaba ocupada trabajando o estudiando, pero cuando se dieron cuenta que no estaba respondiendo a mensajes de textos, las llamadas, no había asistido a clases, también fueron a su apartamento, no les abrió la puerta, ahí inmediatamente notificaron a las autoridades y las reportaron como desaparecida. Las autoridades de inmediato fueron a chequear su apartamento, ya que ese fue el último lugar que fue vista por sus amigas cuando la dejaron después de la fiesta. Cuando entraron, no encontraron nada extraño. Todas sus pertenencias estaban en el apartamento, incluyendo su bulto que usaba para la universidad, su cartera y su celular. El celular estaba apagado. Decidieron prenderlo para ver si había hecho algunas llamadas o habían entrado unas llamadas, pero no encontraron nada. No había ninguna llamada después que llegó a su apartamento. Lo que sí encontraron fueron las pestañas postizas que ella utilizó con su disfraz. Sus amigas confirmaron que esa noche ella llevaba pestañas postizas. Al encontrar las pestañas dentro del apartamento, confirmaron que Cindy había entrado, lo que no se sabía es que si volvió a salir por su propia voluntad o fue obligada. Sin embargo, contemplaron la idea que ella salió porque lo único que faltaba era su billetera o su wallet, donde tenía su identificación, dinero y tarjetas de crédito. Las llaves de su apartamento tampoco fueron encontradas. No había ninguna evidencia de forcejeo, nada roto y la puerta no había sido forzada. Chequearon su correo electrónico, pero no encontraron nada alarmante. Su diario reveló que ella y sus amigas habían experimentado con cannabis y éxtasis, pero sus amigas luego dijeron que no habían usado drogas esa noche y no era algo recurrente. Solo la habían tratado en varias ocasiones. Los investigadores le preguntaron a sus amigas y familiares si había la posibilidad de que se haya ido con alguien o salido a algún lugar. Una de sus amigas recordó que había una pequeña tienda, un mini supermercado que abría 24 horas a solo 6 minutos de su apartamento. La tienda estaba localizada en un pequeño centro comercial y según la amiga, Cindy hacía ese recorrido a cualquier hora cuando necesitaba comprar algo, ya sea de día, de noche, en la madrugada. Con esa información contemplaron la idea que Cindy había vuelto a salir después que sus amigas la habían dejado en el apartamento a las 4 de la mañana. Posiblemente llegó con hambre, no tenía nada que comer en su apartamento y decidió ir a la tienda a comprar algo de comer. Revisaron su cuenta de banco para ver si había alguna actividad, pero nada. Ella anunció su tarjeta después que fue dejada en su apartamento. Las autoridades decidieron ir a la tienda para ver si tenían cámara de vigilancia que haya grabado a Cindy en el área o dentro de la tienda o si posiblemente algún empleado la vio ese día. Pero desafortunadamente nadie vio nada y como ya habían pasado varios días, la cinta de grabación había sido regrabada. Es decir, que la grabación de ese día del primero de noviembre estaba borrada. Por lo tanto, la teoría que posiblemente había ido a la tienda no pudo ser confirmada. Evaluaron la posibilidad que alguien tal vez la siguió y cuando estaba entrando al apartamento, entraron con ella y luego se la llevaron. Pero si fue sorprendida y alguien logró entrar al apartamento, hubiera alguna muestra de forcejeo, algo fuera de lugar. Además, su saltante no se habría tomado el tiempo de tomar la caltera, agarrar las llaves y cerrar la puerta cuando se fueron. Cindy no tenía carro, así que no podía ir muy lejos. Su familia dijo que ella no tenía planes de irse de viajes y definitivamente no se iría sin decirle nada a nadie. Las autoridades estaban muy confundidos y no tenían ninguna pistas. Luego comenzaron a cuestionar su estado mental cuando se enteraron que ella había terminado con su novio hacía apenas un mes. Pensaron que tal vez estaba deprimida, no estaba manejando muy bien el rompimiento y nadie se había dado cuenta. Tal vez huyó, se suicidó, pero sus amigas dijeron definitivamente no. Ellas la conocían y Cindy estaba muy bien. Además, una persona que está deprimida no va a salir a una fiesta de disfraces o ir a divertirse con sus amigas. Como no había ninguna pista o explicación por su desaparición, su familia decidió viajar desde Corea del Sur hasta Pensilvania para ayudar de alguna manera con la investigación. La universidad los recibió y les permitieron quedarse en el apartamento de Cindy. Las autoridades continuaron la investigación, interrogaron a los familiares, sus amistades y también al exnovio, pero todos fueron descartados como posibles sospechosos. Meses después, finalmente recibieron un tip de una mujer de Filadelfia a 200 millas de distancia de donde vivía Cindy. La mujer dijo que estaba en Chinatown, en Filadelfia, y vio a una joven que se parecía a Cindy que estaba siendo obligada a entrar a un carro por un hombre. La joven estaba gritando, pidiendo ayuda. Cuando ella trató de hacer cárcel, el hombre le gritó a la mujer, a la testigo, y le dijo que no se metiera y que se fuera. Ella se asustó y se fue e inmediatamente llamó a la policía para reportar ese incidente. Ella estaba casi segura que la joven podría ser Cindy. Los investigadores del caso viajaron a Filadelfia, buscaron al hombre basado en la descripción que la testigo le había dado, pero no lo encontraron. Sin embargo, el testimonio de la mujer comenzó a cambiar. Un día decía una cosa, otro día decía otra, y su historia se volvió menos confiable. Por lo tanto, comenzaron de nuevo desde cero. Pasó un año sin recibir ninguna pistas. El caso prácticamente se estaba quedando en el olvido y convirtiéndose en un cold case. Muchas personas estaban disgustadas con las autoridades porque no habían podido encontrar a Cindy o al culpable y un año después no tenían respuestas. No sabían qué pasó. Tiempo después, obtuvieron una pista y un posible sospechoso. Un hombre llamado Hugo Solinsky. Hugo era un ladrón de bancos y un criminal. Él había pasado la mayor parte de su vida en prisión por los crímenes que había cometido. Su patio es conocido como el Cementerio de los Malos. Casi dos años después de la desaparición de Cindy, un informante llamado Paul Weekly delató a Hugo y llevó a las autoridades a su patio. Él le dijo a las autoridades que Hugo le había confesado que había quemado y enterrado a dos personas en su patio. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Hugo, se hizo el que no sabía de qué estaban hablando, se puso violento y de inmediato fue arrestado. Cuando comenzaron a buscar el cuerpo de esas dos personas, encontraron tres cuerpos más. Él tenía cinco personas enterradas en el patio de su casa. Los cuerpos fueron identificados excepto uno y muchos pensaron que podría ser el de Cindy. Hay diferentes versiones de los hechos, pero supuestamente Hugo y un acompañante estaban en el área donde vivía Cindy. Lo confundieron con una trabajadora sexual, la atacaron y secuestraron. Pero las autoridades no estaban seguros de esa teoría porque Hugo vivía a más de dos horas y medias del apartamento de Cindy. Luego de confirmar que ninguno de los restos pertenecían a Cindy, el informante le dijo a la policía que Hugo y su cómplice llamado Michael Kekorsky, no sé pronunciar muy bien ese apellido, la habían secuestrado. Después que Cindy fue violada y asesinada, los dos hombres supuestamente enterraron su cuerpo en otro lugar. Para sorpresa de las autoridades, los restos de Michael, el cómplice, era uno de los que fueron encontrados en el patio de Hugo. El informante dijo que Michael fue asesinado porque se quedó con las orejas del disfraz de Cindy como recuerdo y a Hugo no le gustó eso. Hasta el momento no se ha encontrado pruebas para incriminar a Hugo de la desaparición de Cindy. Hugo fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de las personas que encontraron en su patio. Cindy nunca ha sido encontrada y en esos seis minutos que posiblemente caminó de su apartamento hacia la tienda, hay muchas posibilidades y más a esa hora de la madrugada y el día después de Halloween, cualquier cosa pudo haber pasado. Esta fue la historia de la misteriosa desaparición de Cindy Song la noche de Halloween o bueno, la noche después de Halloween. Déjenme saber si habían escuchado de este caso o de esta historia. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme. Recuerda que suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.